oye que lo que mi gente el día de hoy estamos con hincho en el bajo mundo en yo creo que creo que creo que creo que creo que los tigres ya creo que mira crick apple venga con porque te demora de componente de hincho que lo que pasa tú no sabes con hincho cuando tirando a la gente para arriba dejando a la calle la suprema de los hinchos maniacos el café tú sabes que tú viniste el país verdad entonces la gente de españa de país espera mucho la entrevista de capricornio el hincho el bajo mundo de españa con el bajo mundo de aquí de rd entonces yo no te había metido al bajo mundo tú sabes que yo meto a la gente del mundo con un chaleco antibala entrevista los tigres pero eso lo vamos a hacer en otro vídeo este que la gente pedía de yo entrevistarte a ti con los tigres en un barrio calentón o tu guachupita aquí no bulto calentó calentó los guachupiteros tú sabes calentó calentó una pregunta allá en españa se ve eso así mire se cableado grababa ya ese cableado así ese ruido así tan exagerado no se ve tú sabes su zona pobre pero no así es de esto demasiado exagerado mi hermano demasiado sanguinario yo no piensa tú aquí visitar un ejemplo preso de la victoria ya y visitar yo está en la victoria ya con chad y mi hermanito yo ya estaba allí con todos los presos he estado en la zona de los salpones por todo está la victoria me tratan los presos de la victoria bajo mundo de la victoria bacán ahora quiero ir al 15 de a su anajayo tú sabes porque hay que visitar los presos no sólo los de la victoria me entiende sabemos que tú tuviste un pasado preso tú ella entiende que qué pasó en la cárcel ahí adentro cómo te caracterizaba tú un probó un rana o intermedio tú sabes tranquilito tú tienes que respetar para que te respeten intermedio intermedio claro tú sabes nadie jodía conmigo ni yo jodía con la gente pero tú no era un probó ya no nadie jodía conmigo ok allá tú peleaste por lo menos par de peleas tienes que pelear obligado para que te respeten si tú no peleas tú tienes que romperle la boca a uno para que te respeten si no no te respetan en la cárcel para que estés claro capricornio ya pero o sea contigo para el gente seco siempre se raya y pone raya y date golpes obligado cuando tú eres nuevo y llegas a un sitio todo el mundo te quiere comer mi hermano y para dudas de respetar tú tienes que romper par de bocas me entiende obligado o menos cuánta boca tú rompió dicho en ese momento al par porque tú sabes yo también cuando yo entré yo tenía mi coro ya dentro y de todo y también ya tú sabes lo que inquieto estaban allá ya los inquietos los dos mil los colombianos los chilenos de dónde viene el término quinquillero como así eso como lo minero capotillero como eso es una etnia eso es una etnia una raza me entiende eso es como un como dominicano pues yo soy quinquillero me entiende a dónde pertenecen los inquietos que zona de españa no no tienen zona ni de españa ni egipto ni la india ni los mismos quinquillero sabemos de dónde venimos me entiende ustedes pertenecen y ya eso es una raza nómada que no tiene un sitio donde está siempre va inmigrando de aquí para allá buscándose las habichuelas me entiende porque tiene que ser una gente para pertenecer el clan así eso ella raíz de me entiende yo es de mis abuelos de mis abuelos que vendían baratijas me entiende vendían cobre vendían metales hacia las orillas del río esos son los quinquilleros ok entiendo profesor como te digo eso como un nombre que tú eso no es todo el mundo que lo puede tener ese quinquillero eso era cuando la guerra antiguamente que no había ni casas construidas que nada más era campo todo me entiende decían los quinquilleros los quinquilleros eran los que vendían baratijas que vendían aquí te intercambiaban allí te lo cambiaban por arroz tú sabes la relación del hincho con el barrio un ejemplo allá en españa como está tú dijiste también que había un colectivo homosexual que no quería saber de ti porque yo creo que tú me expliques historia aquí que fue lo que pasó con los homosexuales que no quiere saber yo lo explico claro a mí cuando me hablan de mariconería yo no quiero saber de mariconería yo respeto quien quiera ser maricón y de todo me entiende pero a mí yo no entro en eso me entiende capricornio yo no sé que tú no entiendo está bien pero por qué por qué que ellos te quieren comer será que será que te tienen ganas porque ellos saben que yo soy una persona influyente me entiende que yo tengo una una masa detrás de mí entonces ellos quieren que yo dé como que está bien el mariconerismo yo no lo veo que está bien yo no voy a incitar a nadie a que se haga maricón me entiende igual que dice no es que tú incitas a que consuman drogas yo no incito a que consuman drogas yo simplemente fumo y ya me está entendiendo pero yo no voy a opinar de que está bien que dos hombres tengan hijos porque no me parece bien el dicho con cartita así grande desea grabar o tiene el sueño de grabar con un osuna con un con un anuel con quien de as internacional ya sea de pr de pr con litio y polaco mi hermano y no te no 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 sale duro un kendo un un el dominio no sale duro con el dominio no también estaría bien grabar pero no de los raperos que yo escucho mucho me entiendo por qué pasó con el dominio hay un problema nada no pasa nada le está bien tú sabes yo también estoy bien se puede hacer algo ustedes como que pegan al flow como 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 en imagen eso me dicen para mí me mira me gusta mayor z por ejemplo me entiende más que el dominio me entiende me gusta más que te digo my tower me entiende el dominio no de los raperos de allí que me gusta mucho ok yo te veo que el fin yo también rapero representa el ram siempre se mantiene ligado a lo que al ramas de otra cosa sabemos que tú representa eso pero tú sabes que el raz ya se ha conocido por los conflictos que tenían los raperos en la calle y por la tiradera porque no hemos visto el hincho en tiradera no hay no hemos salido un oponente así que el hincho diga que lo que vamos a romper no yo en españa yo tengo par de tiraderas me entiende las mejores para que tú estés claro yo digo aquí en el patio porque no porque no se ha dado la ocasión me entiende porque no se ha dado con quién con quién te gustaría tirarte no ya lo he dicho con mandrake pero es que mandrake del clan de uno me entiende mandrake es papá tiradera pero él está en el clan de uno pero tú tú lo rompería mandrake no sé cuando vienes a ver él me rompe a mí yo le rompo a él porque somos muy similares los dos así los dos somos fresquitos me entiende pero tú sabes que yo tengo una boca hay que darme banda cuando digo dale para llamar nega tú sabes que eso ya activa los tigres me entiende ya aquí yo veo que tú tienes algo en el pecho que es tu mujer tu esposa que juntas y tú tú a que hay tu esposa la que la que falleció tú contaste esa historia esa historia conmovió mucho a la gente tú puedes estar con mil mujeres pero tú siempre va a recordar eso en tu mente esa la mesa mi esposa ya tú sabes claro ok cuando te pasa decidió el hecho tomar la calle o de carrera sema de la cuenta sé que yo con la vida con el destino al revés al revés me centré en ponerme serio y en progresar y eso me ayudó mucho a progresar real eso me ayuda a centrarme en querer superarme y ser quien soy hoy esa historia de amor de ustedes era la típica historia de amor del delincuente y la niña seria o ella o ella era era psicópata también no tampoco era una historia así de amor me entiende porque tampoco pude llegar de que enamorarme así a muerte me entiende una historia normal como de cualquier barrio y me pasó eso por desgracia y aprendido de la de las circunstancias ok el hincho es un hombre que llora o sea de que por mal amor o varios todos los hombres lloran ya porque hay gente que no tiene hay gente que no lloran toda la gente llora mi hermano cuando se te muere un padre o cualquier no de muerte no puede muerte si yo hablo de una mujer de una mujer y te dejó no yo no soy de llorar yo paso la bola tú sabes yo paso la bola rapidito paso la bola tú pasa la bola de una vez claro yo la mujer paso la bola mueve el balón para allá para donde el pana y a la base tenemos siempre rodeado de par de tigre yo creo que tú mismo micrófono me la haga par de preguntar a ellos para comenzar con lo que el segmento medio de bajar o altita bajo mundo porque tú vas a con tu chaleco cuando bajemos otro barrio pero no es un barrio que tú controles es un barrio de control ellos entiendes vamos a bajar par de preguntas que tú me le puedas hacer un ejemplo a él ven acá ustedes son componente allá también como el cerebro tú sabes el que máquina capri te va a ser mi hermano el que está activo con todo tú sabes que está activo con todo o sea tú eres como como el encargado de la seguridad tú va basqueando como según lo que nos fuimos con el todo lo que tiene que ver con él yo estoy ahí activo me pregunta que cosa que tú debí hace mucho quiere preguntar y a él no se lo ha preguntado que cuando me va a subir el sueldo eso está subido ya tu habla te está subiendo automáticamente claro aportó ser el verga contigo monetariamente también él es el cerebro él es el culpable de todo lo que pasa con la gente fuerte el paleta ya tú sabes digital ok da la vida a tu polio tú sabes estamos activos mi hermano posible va a seguir tú me estás viendo dónde estamos a seguir capri mi hermano si le van a tirar él y yo tengo que meterme porque estamos aquí ya 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 cuando viene algo con gente ya para caben claro que ahora capricorn salimos del estudio y le dimos para acá te vimos en un momento pero en la red de vaina porque vemos a baja así como que te desaparece y vuelve ahora no trabajando en la salud trabajando un álbum me le quité me la querían poner en china los chamaquitos románticos por el final el final es de la 357 el king como quiera vengo con un álbum el dicho me dio su apoyo lr muchísimo artista en el álbum que viene ahora eso romántico tú sabes que en el área muy en el área mía yo quiero un verso icónico tuyo romántico que tú tengas por ahí no tiene uno que un beso romántico tú sabes que no tengo y si lo tengo nada más recuerdo ok lo tuyo errada más la rabia ya tu chabelita aunque hay un verso ya un verso tenemos un verso bacán tírame un verso bacano ya tu chabelita desacatado con los tigres en guachupita hay que de aquí nos vamos para el isabel tú sabes quién representa el gancho de orcas y estás hay calla tranquila boqui toqui que después de aquí me voy a hacer una paja con la toqui ha coronado tú en estos días con toquichao todavía no tú sabes que yo coroné hace pila ya pero que eso no se puede hacer mucho público que quiere me la he singao te lo digo no no está bien por qué qué sé que lo mismo diferente a otros entrevistadores y te preguntaban y una loca yo te pregunto la realidad me entiendes tiene que ser real conmigo me dice que no es lo mismo dicho para ese público que te está viendo ahí usted ya ha coronado con toquichao por lo menos una vez o par de veces vete a saber es que el prometido el hincho tiene su mujer tiene su blanquita en españa me entiende si yo sólo meto a toquichao y digo sólo he metido es un bobo con mi mujer si no sólo he metido la mujer mía piensa igual que sólo he metido entonces que te voy a decir capri ya tú sabes que pasa bien también lo vamos a hacer como si fuera el detector de mentira hay que llevarte para allá también tiene cojones tú hay que llevarme para el detector oye yo ya estuve en la tele de españa en el bueno en el bueno de verdad en el detector y tú sabes para hacer la prueba bacana aunque te vamos a llevar nosotros ahora me citando la pregunta yo te la voy a hacer para ver si el detector dice otra cosa que no es cuando te llevemos vamos a la siguiente manera el hincho por lo menos ha besado toquiche en su vida si tu decisión o no 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 nunca nunca ha habido contacto labial con toquichas pero de otra cosa así nunca ha habido contacto de que labial no quiere que de que el contacto no yo no he dicho que ha habido contacto que sí casi ahora he dicho que nunca ha habido contacto labial no nunca hemos chuliado nunca nunca han chuliado por otra cosa así nunca hemos chuliado jajajajaja los releva de malo voy a poner el título de entrevista el hincho revela que le dio a toquicha con declaró que yo era tu pareja y en españa es celosa es muy celosa mi hermano pero ella me entiende ya sabe que estamos como ya maneja lo del artista lo que es que tú era un artista y ya tiene que me entiende como como ya maneja esto no imagínate celosa imagínate desconfía con su hombre que en cualquier momento piensa que aparece una sicaria y me roba para allá una que está más buena que ella pero no yo estoy activo con mi blanquita está activo con tu blanquita como quiera el hincho ahora que se ve con el repúblico dominicano la primera vez que el vino tenía toda esa prenda también como fue ahora que tú no yo tenía par de prendas pues no las quería traer me entiende por allá estamos activos y tanto porque tú no lo querías arroba alentó mi hermano uno no sabe yo no sabía cómo es esto entonces uno tiene que bajar ve como la moviano aquí son bacanos los tigres con uno activos allí en españa donde tú siendo un calentón más grande en los barrios de españa lo barrio de aquí no es lo barrio de aquí incomparable mente mi hermano incomparable hay eso mucho más frío allí hay barrios calentones no te digo que no que tú tienes que bajar a españa y hace tu capricornio allí los barrios calentones allí son poblados chavolistas se le dice no son favelas ni retos me entiende son poblados chavolistas hay callejones favelas como aquí sin asfaltar y cosas de luz así pero no tan exagerado pero que igualmente los españoles mismos se lo construyen así sin asfaltar y sin nada o que ellos mismos en su jujero a esta decir y de todo tú conociste el mono monkey playa en españa tuve la oportunidad de conocerlo me hubiera gustado un remedio y si me hubieran hecho ustedes si si no me han ofrecido hacer algo con una voz es que no ha salido del mono y tú sabes vanosamente más de que de qué rapero tiene influencia el hincho el mismo mono tengo influencia de lápiz del olor en el micrófono del que más diría en una canción tú dijiste que tú estás platanao vemos que en verdad está platana está cogiendo el flow de aquí hay mata de caminar y de hablar ok pero esa esencia república dominicana no tiene que tener está añadiendo flow a la esencia tuya pero está quitando como como me está añadiendo me está añadiendo también me está añadiendo y me está quitando me entiende porque también la cultura mía del rat que yo tengo de españa también poco a poco la estoy dejando perder por la de aquí me entiende porque ya me estoy mojando mucho con lo del patio en españa se usa decirle rap a su madre a la gente sin gas su madre y se usa pero no rap a su madre si es hijo de la gran puta me entiendes y eso es exacto me cago en tus muertos hijo de la gran puta eso es lo que se usa mente ok pues ya casi estamos terminando pero yo creo que para culminar ya tú me hagas o tú me diga y me revelé cosa que tú ha pasado en la calle en yo todo el día tienen un pasado mera clica porque la verdad con tapa el de vaina ahora que tienes acá yo preso anoche mismo estábamos hablando con el pana mío de que yo tenía un psicote grandísimo llorar un rana rana me entiende anoche mismo estábamos hablando de esos mismos con el pana mío tenía psicote pero yo tenía de todo mi hermano lo escuchaban ayer los pinos del bajo de la que guachupita llegaba para los pinos para que se ator una rana y yo era rana 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 yo me veía rana rana tú no sabe más rana que los más amigos inmigrantes él emigró para españa y se veía menos rana que yo para que tú le llegue para acabar acá pero pero te vemos aquí aparte de que tú estás fue el dinero tiene como un chavetazo aquí que te pasó en la cara accidente aquí tú sabes los motores cuando era pequeño pero no te no no venga con esa cosa que te ve que tú eres malo supo peleando no es un accidente motor tú sabes que se juega mucho con los motores pero tu apelía o pila vez que he peleado pero es uno de pelea eso es de un accidente capricornio que lo que ya ustedes saben que andamos buscando artista también que se pongan los guantes y el hincho no quiso que porque te lo que hiciste gente porque yo soy machetero yo no voceo yo no soy de que voceado yo soy rapero mi hermano me entienden ya que se ve un problema ya tu chabelita oye con lo que para culminar la entrevista ya tú le mando un mensaje final a toda esa gente que está viendo ahí manda el mensaje final que estamos activos con la gente de república dominicana no bulto que me siento como en españa o mejor ya tu chabelita ya que lo que tus redes sociales viene entrevista por ustedes aparte también que sólo ya tienen que meterme para su bloque vamos a hacer de ver si comparta de documento para libertador tu chao en tu instagram y mensaje final tu instagram hr chris capel el master of the game el hijo de la mamá con el psicópata tu indagra tu indagra tu indagra para 357 el kinder romántico no bulto pues yo lo voy a dejar en su coro hay cuidado se me lo trocutan rompan apricornio de la vuelta hablamos ahora ah ah